y vamos a preparar lo que son unos aguachilados chicos fleming hot vamos a ponerle cacahuacitos, cacahuacos de japonés, chaca chaca fresca jugosa, pepino fresco, pepino verde entonces vamos a agregar cuerito chicos, cuerito chile en polvo, falsa 35 toquecillo de jugo mariclé, limoncito vamos a agregar los camaroncitos que tal, chequen el punto, ya se les está antojando, verdad chicos miren, chequen nomás falsa de chile, chile tepi nivel 1, plebe, nivel 1 son 5 chiles, no más también le puedes incluir 5, 10, 15 o 20 chiles, plebe ahí va, ahí va miren chequen el punto miren esto para que vean vamos a ponerle unos camaroncitos aquí de decoración nuevamente la salsita de chile, chile tepi vamos a hacer la salsa 35, plebe toquecito final, una salsita negra y así queda, miren chequen el punto así quedó